Este... ¿Ves? Sí. Sí. Bueno, entonces, oíme. Quedamos que cualquier cosa... Cuando quiera, gracias por las jacetitas, igualmente. No, no, al contrario, querido. Hola, señora, muchas gracias. La pregunta a vos es, a ver, ¿hay BlackBerry con gusto a Blueberry? Uf, no consigo. Con amor, con gusto a Big Mac. Tampoco BlackBerry con gusto a Blueberry. ¿Pero qué es eso ahí? Sí, bien. Pero está sin gracioso. ¿Esto pasa, ¿sabes por qué? Porque lo digo que es un sistema capitalista, comunista. No, no sé. ¿Viste? Una, otra, otra, otra. ¿Sabe bien? Bueno, ya me he visto la vida. ¿Sabe la vida del terreno? Bueno, sigamos buscando. Gracias. Pero, solo, ¿te cierro? Sí, gracias. ¿Te gustas? Lo tengo filmado, boluda. Ay, Dios mío. No, no, no puede ser.